Hay un escenario internacional en donde las políticas neoliberales indican una preeminencia del sistema financiero internacional y destruyen la matriz industrial proveedora de bienes que son estratégicos para la demanda mundial. Entonces es muy importante decir que no todos los gobiernos cumplen un rol activo para promover a la industria en el mundo. Y la República Argentina ha tenido, verdaderamente en estos últimos 11 años, una política de carácter industrial. Y la estrategia del gobierno fue una política de inclusión social, una estrategia de mayor equidad en la distribución del ingreso, porque había fuerte concentración y eso implicaba exclusión social e inequidad distributiva, y recuperar para la República Argentina una matriz productiva en base al desarrollo industrial. Argentina es el país del mundo con cobertura previsional del 100% hacia el año 2015, la mayor cobertura previsional del mundo. Es el único país del mundo que va a tener 19 vacunas obligatorias gratuitas, mayor cobertura universal, es la de mayor tasa de reducción de mortalidad infantil del mundo. O sea, los indicadores han sido muy positivos. Se logró inclusión, la distribución funcional del ingreso prácticamente es equivalente entre capital y trabajo, y se ha logrado un desarrollo de matriz productiva extraordinaria en la República Argentina. Me toca a mí recorrer pueblos, localidades, ciudades, provincias, y veo esa industria que aún con sus dificultades, como siempre, observo a empresarios y trabajadores codo a codo sostener la industria. Pero la industria no se sostiene si no hay un Estado que los protege a través del sistema financiero para tener un financiamiento a tasas flexibles, adecuadas a su capacidad de pago, pero también para frenar la invasión de productos del exterior que destruyeron la industria argentina durante gran parte de nuestra historia. Eso es importante. ¡Gracias!